Buenas tardes a todos, soy José Manuel de Gestión Avaiclinicare. Como cada día vamos a dar otra pequeña sesión de formación, en este caso en torno a las liquidaciones con profesionales. Es una de las herramientas potentes que tiene la aplicación y nos sirve precisamente para calcular las liquidaciones que queremos pagar a los diferentes doctores que trabajen en la clínica. Como cada clínica tiene su manera de liquidar y las condiciones que aplica a esas liquidaciones, hemos ido evolucionando el sistema de liquidación incluyendo variables nuevas e incluyendo formas diferentes de ir haciéndolo. Muchas veces porque la herencia que traéis del programa que usabais anterior a Gestión Avaiclinicare os obligaba a hacerlo de una determinada manera, no tanto porque quisierais, sino por necesidad. Y en otras ocasiones porque al final cada uno liquidáis dependiendo del acuerdo, muchas veces que lleguéis con ese doctor en concreto. Entonces, dentro de Gestión Avaiclinicare, en la parte de configuración de clínica tendríamos que ir al apartado de personal profesional y cuando ya estamos viendo todos los diferentes profesionales que hay dentro de la clínica, seleccionaríamos el profesional con el que queremos configurar su liquidación y nos iríamos a la opción de configurar la liquidación del profesional. Fijaros, yo acabo de pinchar en uno y para este profesional tengo creados todas esas liquidaciones que estáis viendo ahí. Porque lo primero que quería transmitiros es que podemos tener configuradas más de una liquidación, fijaros, yo ahora mismo tengo siete para un mismo doctor. Tengo aquí las siete porque quiero configurar, son las siete opciones diferentes que hay en función de las combinaciones que vayamos haciendo con las opciones que nos va ofreciendo el programa. Entonces, hay siete combinaciones diferentes para poder liquidar con un doctor. Fijaos hasta dónde es potente la herramienta. Y las he configurado todas dentro del mismo doctor porque así luego en el cuadro de mandos donde vamos a visualizar los resultados veremos que en función de cómo se configuren van a ser diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora durante la formación es ir editándolas todas para ir viendo las diferencias. Vamos a editar esta primera. Se trata de tratamientos que no tengan ni siquiera que estar terminados, simplemente comenzados y que ni siquiera tengan que estar pagados. Es una de las que menos se usa. Normalmente, como es lógico, todos tenéis en cuenta como mínimo que el tratamiento esté hecho o esté pagado. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones es muy difícil que entre en liquidación. Pero bueno, como también forma parte de las que se pueden trabajar, pues yo os las enseño todas para que las conozcáis. Vamos a editar la liquidación. Lo primero que nos encontramos cuando configuramos una liquidación con un doctor es la posibilidad de copiarla de otra que ya tengamos hecha. Yo ahora no lo voy a seleccionar para no desconfigurar todo lo que tenéis aquí abajo ya configurado, pero que sepáis que si yo le hiciese cualquiera de estas, me propondría las mismas condiciones que tuviera esa en concreto. A continuación le podemos poner un nombre. Normalmente se le pone el nombre del doctor, pero yo aquí las he llamado con el caso práctico que ejecuta cada una de ellas. Y otra de las cosas que se puede configurar, aunque en vuestra gran mayoría todos lo hacéis por meses naturales, es el día que comienza la liquidación. Hay alguna clínica, nos hemos encontrado, que las nóminas las paga el día 1 y las comisiones el día 15. Entonces, bueno, pues si ponemos aquí el día 15, pues calculará las comisiones que van del 15 al 14 del siguiente. Si no, pues lo dejamos en el día 1, que es el más estandarizado y ya está. A partir de aquí es a partir de donde nos empezamos a encontrar diferentes opciones que podemos ir seleccionando. Lo primero que les tenemos que decir al programa es si la liquidación la queremos realizar teniendo en cuenta solamente los tratamientos o también los pagos. Si marcamos en este caso, yo lo que he hecho ha sido marcar el tratamiento, solo miraremos tratamientos. A continuación me pide el porcentaje que le queremos descontar de los gastos que tengan asociados esos tratamientos. Ahora os enseñaré cómo se asocian los gastos. Básicamente hay tres maneras de asociarle un gasto. Bien porque le asociemos un trabajo de laboratorio. Bien porque manualmente configuremos el gasto desde el tratamiento cuando ya estamos dentro de la ficha del paciente. O bien porque en la configuración de la clínica configuremos los tratamientos, igual que los que podemos configurar con un precio o con una imagen para el odontograma, como veíamos en formaciones anteriores, también le podemos configurar unos gastos fijos que tenga ese tratamiento, de manera que se cargan junto con el tratamiento, igual que se carga el precio. Lo siguiente que nos pide el programa es que marquemos qué porcentaje de lo que el paciente pagará por el tratamiento queremos destinar a pagar al doctor. El porcentaje que percibirá el doctor. Bien, pues yo le he puesto ahí un 50% y ya está. Vale. Siguiente pregunta que nos hace gestión es si queremos incluir solo los tratamientos con estado realizado. Yo lo tengo marcado o no porque la configuración que estoy haciendo ahora es que tenga en cuenta tratamientos que simplemente estén comenzados aunque no estén pagados. Vale. Entonces veis que le tengo que decir lógicamente que no quiero que se incluyan solo los realizados. Aunque yo le esté diciendo esto, los tratamientos que están en rojo no se van a tener en cuenta en ningún caso. No tiene ningún sentido liquidar con un doctor un tratamiento que ni siquiera empezó. En realidad aquí la pregunta que estamos contestando es si con que el tratamiento esté en azul, esté comenzado, es suficiente para incluirlo en la liquidación o no. Tal como yo he contestado a la pregunta, con que el tratamiento esté en azul lo incluirá. Y después podemos decirle al programa también si queremos que el tratamiento esté completamente pagado o no. Yo también le he dicho que no. De manera que en cuanto el doctor comience un tratamiento saltará a su liquidación de ese mes. La última pregunta que nos hace el programa, aunque esto cada vez se usa menos porque cada vez las aseguradoras pagan menos por su parte, es si queremos incluir en la liquidación también la parte que pagará directamente la aseguradora o no. Bueno, pues eso ya como queráis. Y por último, el programa nos pide si queremos liquidar alguna familia de los tratamientos de nuestra tarifa con un porcentaje diferente. Esto es muy común. Por ejemplo, yo podría liquidar con este doctor todo al 50%, pero le puedo decir que la familia de, por ejemplo, implantes... La quiero incluir dentro de la liquidación, pero en lugar de al 50% va a ir al 60% tanto de costes como de precio a liquidar con el doctor. O incluso le puedo decir que la familia de radiología no quiero que se incluya en la liquidación. Esto sirve porque, como sabéis, todos los tratamientos que hay en la ficha de un paciente tienen que tener un doctor asociado. Pero hay algunos tratamientos que no realiza el doctor. Por ejemplo, una radiografía es muy común que en lugar de realizarla el doctor, la realicen los auxiliares en la sala de rayos o donde proceda. Entonces, el tratamiento tiene que estar asociado a algún doctor con agenda y, por tanto, hay que asociárselo a alguno. Pero, como ni siquiera lo han hecho ellos, yo puedo desmarcarlos de su liquidación diciendo que los tratamientos de la familia de radiología no vendrán incluidos. Y ya está. Entonces, de cualquiera de las dos maneras podemos configurar esto. Bien, esto en cuanto a la primera opción que es tratamientos que ni siquiera están terminados y tampoco abonados. La siguiente liquidación es muy parecida. La única diferencia es que le hemos dicho a Gestiona que el tratamiento tendrá que estar completamente pagado, aunque no esté terminado. Entrarán tratamientos que estén en azul o en verde y es obligatorio que estén pagados completamente. Si está el tratamiento pagado en una parte, no entrará. Por lo demás, la liquidación es exactamente igual. Bien, la siguiente configuración que hemos hecho es tratamientos ya teniendo en cuenta el pago y no terminados. No, pero bueno, espérate porque voy a... Vamos a ver primero todos los que tienen que ver con el tratamiento. Tratamientos que estén completamente realizados aunque no estén pagados. Esto también lo usáis mucho. Hay veces que llegáis a un acuerdo con el doctor según el cual, una vez que esté hecho el tratamiento, independientemente de que la física haya podido cobrar o no, se lo queréis liquidar al doctor porque él ya hizo su trabajo. Ese es el argumento que utilizáis para hacerlo de esta manera. En ese caso, seguiría siendo por tratamiento, los porcentajes lógicamente, los que queráis, y habría que decirle que el tratamiento tenga que estar con estado realizado independientemente de que esté cobrado. Esa sería la diferencia con respecto a las anteriores. Bien, y el último que tenemos relativo a tratamientos es el que tiene que estar todo marcado así. Es decir, el tratamiento tiene que estar completamente realizado y además tiene que estar completamente pagado. Este sería el caso más restrictivo de todos. En estos casos, lo que está haciendo gestión es cómo se registra la fecha de finalización del tratamiento y se registra la fecha del pago y el pago al que pertenece el tratamiento, pues simplemente incluye la liquidación en la fecha más tardía de las dos. Si el paciente se realiza el tratamiento en enero y el pago lo hace en febrero, el tratamiento entrará en la liquidación de febrero. Pero si el paciente lo paga en enero y se lo hace en febrero, también entrará en la de febrero porque es la fecha más tardía de las dos. Esa sería la premisa. Bien, la siguiente opción que tendríamos sería ingresos de tratamientos que no están terminados. Aquí ya liquidamos por los pagos. Y una vez que elegimos liquidar por los pagos, le decimos que tendremos en cuenta, dentro del pago, que además puede incluir más de un tratamiento de doctores diferentes, queremos tener en cuenta el profesional del tratamiento. Es muy parecida a la liquidación de tratamientos con el pago realizado. La única diferencia es que aquí, como estamos teniendo en cuenta solamente el pago, un tratamiento puede estar incluido dentro de varios pagos. El paciente podría pagar el tratamiento en tres ingresos, por ejemplo. Para nosotros aquí no vamos a incluir la opción de si el tratamiento está pagado completamente o no, porque este porcentaje se calculará sobre la cantidad pagada por el paciente en cada uno de los pagos. Por ejemplo, si es un tratamiento de 300 euros y lo ha pagado en tres ingresos diferentes de 100 euros cada uno, cuando el programa vaya a calcular los porcentajes, los calculará tres veces cada una de ellas por la parte proporcional que le toque en cada pago. Y si cada pago lo ha hecho en un mes distinto, este tratamiento entrará en tres mensualidades distintas, cada una en la parte proporcional que le corresponda. Por eso no preguntamos si el tratamiento está pagado completamente o no, porque da igual. Lo que sí incluimos aquí son las diferentes formas de pago. Podría darse el caso de que llegaseis a liquidar a un porcentaje diferente el efectivo de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Esto yo creo que en los diez años que llevamos ya en gestión, yo lo he visto una vez nada más, pero seguro que hay alguno más que lo hace y lo ha hecho por su cuenta y no lo hemos visto nosotros. Entonces, pues que sepáis que existe también. Entonces, en este caso, tendríamos que liquidar el tratamiento que esté dentro del ingreso y no sería obligatorio que el tratamiento estuviese realizado, como veis. Simplemente porque esté pagado, entraría en la liquidación. A continuación, veríamos el ingreso con el tratamiento realizado. Esta probablemente es la más común de todas. Se trata de que el tratamiento tenga, o sea, que la liquidación tenga en cuenta la fecha del pago y la fecha de realización y pague la parte correspondiente a lo que se ha pagado en ese momento. El tratamiento, veis, está completamente realizado. Y también, como os digo, podríamos tener en cuenta las formas de pago que quisiéramos. Bien, y luego, por último, está el del profesional del ingreso. Este es el que menos se usa de todos porque, en realidad, lo habéis venido usando los que venís de otros programas que lo único que os permitía saber si había que liquidar o no con el doctor era que en los ingresos que dabais de alta en aquellos programas antiguos al ingreso le asociabais un doctor. Es una manera muy poco práctica de trabajar, esa es la verdad. Primero, porque si el paciente me paga tres tratamientos de tres doctores diferentes, me toca hacer tres pagos, uno para cada doctor. Y segundo, porque me tengo que estar acordando de guardar el pago asociándole un doctor al pago, porque si no, luego hay tratamientos que, o sea, hay pagos que me dejo sin incluir en la liquidación del doctor. Por eso, es el que menos se usa. Bueno, ahí está. Si ponemos ingresos profesional del ingreso y el porcentaje, pues le pagará un porcentaje del profesional del ingreso. Como veis, aquí no se tiene en cuenta absolutamente para nada el estado del tratamiento, porque, en realidad, lo que estamos haciendo es decir, este ingreso es del doctor Enrique y ya está. Ahora veremos, en un caso práctico, un ingreso en un paciente como sería. Bien, hasta aquí todas las posibilidades que tenemos de las diferentes combinaciones con las que podemos jugar para configurar la liquidación en función de las casillas que vayamos seleccionando. Dentro de la ficha de un paciente, por ejemplo, yo tengo aquí mi paciente de la formación de presupuestos con tres tratamientos asociados. Veis que está la extracción ya realizada y el implante y la corona todavía pendientes de realizar. Y si me vengo a los datos económicos, vemos que todavía no tengo pagos realizados. Bien, cuando yo añado un ingreso a un paciente, una de las casillas que podemos usar es la del profesional del ingreso. Esto es lo que usaríamos en el último ejemplo que os he puesto. Ya os digo que es el que menos se usa, pero aquí habría que seleccionar el doctor y luego simplemente, si en el caso que hemos puesto que liquidan al 50%, pues si yo aquí digo que el paciente paga 100 euros, pues lo que ahora gestiona es coger estos 100, incluirlos en la liquidación de Valverde, si es que Valverde va por el porcentaje del ingreso y ponerle 50 euros en su liquidación. Bien, y ya está. Problemas, como os decía, si cada uno de estos tres tratamientos lo ha hecho un doctor distinto, pues me va a tocar hacer tres ingresos diferentes, aunque el paciente me lo pague todo de golpe. Y segundo, me tengo que acordar de desplegar aquí el doctor y elegirlo, mientras que de la otra, cualquiera de las otras formas, sale prácticamente solo. Luego, otra cosa que hemos visto, si os acordáis, podemos discriminar o descontar un porcentaje también de los gastos que tenga vinculados el tratamiento. ¿Cómo vinculamos un gasto a un tratamiento? Pues desde planificación, desplegamos el plan de tratamiento, seleccionamos el tratamiento en cuestión, asociar costes o pruebas externas. Lo que os decía, tengo dos maneras de añadir, ¿veis? Que tengo aquí este botón de añadir por si es una prueba externa y tengo este otro botón de añadir por si son otro tipo de costes que yo quiero introducir a mano. Entonces, ¿cómo he añadido la prueba externa? Pues lo había que añadir y me saldrá un desplegable con todas las pruebas externas, en la pestaña de pruebas externas, que tenga este paciente. Selecciono la prueba y se quedan vinculados. Si yo guardase ahora esto, pues veremos. Este iconito me dice que el tratamiento tiene costes asociados y si me pongo sobre él, ¿veis? Los costes de 100 euros. ¿Por qué 100 euros? Porque si me vengo a pruebas externas y edito el trabajo que yo tenía aquí de laboratorio, cuesta 100 euros. Entonces se los asocia. Y luego ya le descontará el porcentaje que corresponda. El problema lo que va a hacer a partir de ahí es tirar del hilo. Este tratamiento es de este doctor, está pagado y además tiene costes asociados. Le calculo el porcentaje de lo que ha pagado el paciente, le calculo el porcentaje de lo que cuesta la prueba externa y sale la liquidación. Vale. También puedo, seleccionando el tratamiento, asociar costes en lugar de asociarlo a una prueba externa, asociarlo a un coste a mano. Y automáticamente, ¿veis? Le asociará ese coste. Si despliego, ¿veis? Aquí tengo otra vez los costes asociados, en este caso de 20 euros que yo le había puesto. Bien, lo voy a volver a desasociar. Para que ahora veáis más diferencias. Esto, en cuanto a la introducción manual, bien asociando una prueba externa, que tengamos en la pestaña de pruebas externas, o un importe a mano con el concepto que queramos. Para no tener que estar haciendo esto a mano cada vez, otra de las cosas que podemos hacer es, desde la configuración del tratamiento, como decía al principio, asociar a ese tratamiento unos costes y cada vez que se dé de alta un tratamiento de esos en la ficha del paciente, automáticamente se darán de alta también los costes. Si nos vamos a configuración de clínica, el tratamiento colocación de un implante, yo lo edito, y fijaros, igual que le tengo configurado un código, o le tengo configurado, perdón, un código de relación de tarifas, o un código de tratamiento, o la familia, o el nombre, o el precio, también le tengo configurados todos estos gastos asociados. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, cada vez que yo asocie este tratamiento a un paciente, vamos a darle de alta al paciente otra vez, vamos a editar el plan, y le vamos a añadir por lo que es la pieza 25, por ejemplo, guardar. Vale, ¿veis? Aquí tengo mi implante del 25, y veis que sin hacer nada más que añadirlo, ya viene con costes asociados, con todos los costes que tenemos. Si pincho el tratamiento y le digo asociar costes, ¿veis? Aquí están todos asociados de golpe. De manera que luego no tengo que estar haciéndolo. Esto es muy útil, sobre todo, si tenéis precios acordados con vuestros proveedores, y le pagáis lo mismo a todos, pues lo podéis dejar configurado y no tenéis que estar asociando. Si no, pues nos queda más remedio que asociar, porque dependerá del proveedor que seleccionéis. Entonces, ¿veis? Aquí, como os decía, ya viene heredado el coste que hay que asociarle al tratamiento. Bien, todas estas diferentes configuraciones que yo he hecho se ven reflejadas después en el gestor. Cuando vamos al gestor de clínica y pinchamos la opción de liquidar con profesionales, le decimos que queremos ver el último trimestre de cada profesional. Bueno, aquí, en realidad, es el mismo profesional. Como veis, el primer epígrafe que me enseña cada cuadrante es el del nombre del doctor y, a continuación, el nombre que le he puesto a la liquidación. Por eso, a mí, en todos, me aparece como nombre del doctor Enrique Pizarro y luego la explicación de cada uno de ellos. Quería hacerlo de esta manera y que vierais gráficamente que es el mismo doctor para que entendierais con mayor facilidad que, dependiendo de las combinaciones que hayamos elegido en cada una de las formas de liquidar, pues los porcentajes salen, o sea, los totales salen diferentes. Fijaros, en la liquidación de marzo ni siquiera coincide la producción porque, dependiendo de lo que le hayamos dicho que tiene que tener en cuenta, pues así cae una u otra. Fijaros, la del profesional del ingreso, como yo nunca creo ningún ingreso asociándole a un doctor siempre está a cero. Si creásemos al paciente un ingreso añadir nuevo ingreso para el profesional Enrique Pizarro en efectivo, por ejemplo, 100 euros. Aunque crease dinero a cuentas, fijaros que ni siquiera estoy asociando un tratamiento en el gestor. Último trimestre. Todavía no me sale porque tengo que pulsar la opción de recalcular. Ahora os explico por qué. ¿Veis? Y ahí ya estoy, se están incluyendo esos 50 euros. Simplemente, como habéis visto ahora mismo, se tienen en cuenta los doctores que están asociados a los ingresos. ¿Vale? La razón por la que utilizamos la opción de recalcular es porque fijaros, cada liquidación incluye las tres últimas mensualidades aquí en la vista por trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, en el 99% de las veces que entremos, la liquidación de hace dos meses va a ser exactamente igual que la de la última vez que la calculamos y la del mes pasado probablemente también. Como sabéis, a la hora de trabajar con un programa en la nube, la velocidad de conexión, la velocidad de internet es muy importante y la cantidad de datos que hay que calcular. Entonces, forzar al sistema a hacer el cálculo para que termine dando la misma cantidad, lo único que hace es que tardemos más en visualizar la información y para al final volver a mostrar la misma. Entonces, lo que os estamos enseñando cuando entráis aquí es una fotografía de cómo estaba la última vez que entrasteis y si una columna en concreto la queréis actualizar porque habéis modificado alguna cosa o porque es el mes en cuestión y es el que se va cambiando cada día, pues pinchamos en más opciones, recalcular y se recalculan solo los datos de esa columna. Es una manera de agilizar tiempos y de evitar tiempos de espera innecesarios. Por eso, yo he tenido que verle a más opciones. Bueno, otra de las cosas que podéis ver es que cuando pulsamos más opciones, aparte de recalcular, puedo ver el desglose. El desglose lo que me va a enseñar es la lista de tratamientos o de pagos que dan como resultado los datos totales que estáis viendo en pantalla. Entonces, bueno, pues desde aquí podríais verlos enteros. Bien, la siguiente pregunta que nos cabe es, bueno, ¿qué pasa si quiero ver la liquidación de hace cuatro o cinco meses? Que ya no es el último trimestre. Bueno, pues para eso está el listado de liquidaciones. En este listado yo le voy a decir al programa si quiero por mes o por doctor, qué año y qué mes. Si yo le digo que quiero por doctor da igual ahora mismo porque todas las liquidaciones que tengo son del mismo doctor. Entonces, si elijo por doctor o busco a Enrique Pizarro no va a salir nadie. ¿Vale? Pero si no, podríamos elegir ahí el año y, por ejemplo, pues aquí me podría ir al mes 10 de 2019. ¿Vale? Y ya estaríamos fuera de este último trimestre. Como siempre, yo puedo pinchar en cualquier línea en cualquier momento, darle a la opción de recalcular o a la de ver desglose y hará lo mismo. Me enseñará un listado con todos los tratamientos que dan como resultado los datos que me muestran los totales. ¿Vale? Aquí, pues como os digo, aquí podéis elegir el mes que queráis. ¿Vale? Bien, en cuanto a las liquidaciones, la verdad es que no hay mucho más que contar. Hemos visto todas las posibles combinaciones y cómo se visualizan después y cómo se cargan los gastos. voy a pasar a las preguntas que nos habéis ido trasladando. Por ejemplo, Tomás nos pregunta si hay alguna manera de asociar un importe fijo para un doctor y un tratamiento. No habría una manera específica para ello, pero desde que podemos asociarles gastos a los tratamientos lo podemos derivar por ahí. Es decir, yo podría en la configuración de la... Se me quita el cuadro. En la configuración de la clínica irme a la tarifa por ejemplo, vamos a buscar el tratamiento con código a este mismo y añadirle el concepto 350 euros. Entonces, luego podré sacar un listado de tratamientos o de gastos que tengan asociado este gasto. Es la única manera que se me ocurre de hacerlo. No hay una manera directa para salir luego, para que salga luego en la liquidación del doctor. bien, nos preguntaba también Carlos si un presupuesto va asociado a varios doctores como lo liquidas con cada uno de ellos. Precisamente por eso esto va por doctor, perdón, va por tratamiento para que si un plan de tratamiento con 10 tratamientos diferentes lo realiza en día de doctores diferentes a la hora de liquidar ingresos por tratamiento pues cada uno irá con el doctor que tenga el tratamiento asociado. Por eso es tan importante elegir el doctor del tratamiento y por eso para que no tengáis que estar haciéndolo vosotros a mano es tan importante que las citas lleven el tratamiento asociado porque si es así si cuando damos una cita le decimos para qué se tiene planificado hacer esa cita con qué tratamiento lo relacionamos pues luego la cuestión es lo que hace es tirar del hilo si la cita está finalizada y está en la columna del doctor Enrique Pizarro pues automáticamente el tratamiento se lo pongo a nombre del doctor Enrique Pizarro que es lo lógico y de esa manera pues no tenéis que estar acordando vosotros de elegir el doctor. Pregunta Ana Ana Rocío ¿Qué tiene en cuenta gestiona para descontar los costes? Supongo que esta pregunta es anterior a la explicación de cómo asociarlos y que a qué doctor se los cargábamos se lo cargamos al tratamiento es el tratamiento el que lleva un doctor obviamente si el doctor Enrique Pizarro ha hecho la colocación de la corona y la corona lleva asociado un coste de laboratorio de pedirle la corona al laboratorio pues el programa lo que hace es tirar del hilo este tratamiento lo ha hecho Paco este tratamiento tiene asociado un coste pues igual que le pago a Paco el 50% del tratamiento le descuento el 50% del coste ya está ¿vale? no tiene más misterio ¿vale? Pregunta Catalina si en el caso de que se hagan las liquidaciones por el doctor del ingreso en el último caso que hemos visto si se podrían asociar costes Catalina la respuesta ahí es no porque ahí dependemos mucho de un montón de factores quiero decir un ingreso puede estar asociado a varios tratamientos y además puede que ni siquiera esos tratamientos estén pagando completamente en ese ingreso sin una parte de ellos y habría que estar añadiendo un montón de variables por eso es lo que os decía al principio es la que menos se usa y a pesar de que está creada para que los que venís con ese tipo de liquidación heredada de otras aplicaciones podáis cotejar los datos de las liquidaciones que calculasteis en los meses anteriores cuando entréis a la gestión con los doctores lo que os recomendamos a todos es que empecéis a hacerlas por un modo más 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 exacto no sé si la palabra es exacto pero sí más que permite hacerlo de un modo más fino por esto que te digo porque no siempre paga el paciente el tratamiento completo no siempre es un solo tratamiento no siempre es un solo doctor en fin una cantidad de variables la verdad es que bastante grandes nos preguntan a Rocío si los gastos de laboratorio también se pueden predeterminar como asociados al tratamiento la respuesta es no o por lo menos de momento estamos viendo de qué manera pero no se puede porque como hay varios laboratorios cada uno con sus precios normalmente estar eligiendo laboratorio y gasto sería complicado entonces de momento estamos viendo de qué manera podemos llevar a cabo eso bien cristina nos pregunta cómo saber cómo saber la liquidación neta de cada doctor bueno si os habéis fijado en el gestor hay diferentes columnas unas nos van dando y nos van dando diferentes datos vale tenemos aquí la producción total que es lo producido por el doctor pero también tenemos los costes que tienen asociados el bruto que genera y al final podemos calcular el neto en función de todos esos datos vale esa sería la manera de verlo dependiendo o sea que salen los datos desglosados de varias maneras pregunta Pau Bordes dice buenas tardes no veo la diferencia entre el realizado y pagado con relación al ingreso cuál sería la idónea para liquidar a un doctor al cual se le pagan los tratamientos que ha hecho estén o no pagados por el paciente gracias bueno en ese caso nos iríamos a ver vamos a cancelar aquí nos vamos a las liquidaciones de Enrique estaríamos hablando de tratamiento realizado aunque no esté pagado sería esta la forma vale lo que le estamos diciendo aquí es que tenga en cuenta solamente el estado del tratamiento con su porcentaje de lo que cuesta y su porcentaje de lo que le queramos descontar de los gastos incluir solo tratamientos con estado realizado la respuesta sería sí porque lo que le quiero pagar es exactamente eso el tratamiento que está hecho y si tenemos en cuenta que esté completamente pagado le diríamos que no de manera que esté o no pagado lo va a incluir en la liquidación bien nos preguntaba Carlos también si se puede sacar la producción total del doctor y después su desglose yo creo que esto ha quedado respondido Carlos un poquito después de tu pregunta pero por si acaso sí desde el gestor cuando nos salen aquí los totales simplemente pinchamos en la liquidación y ver desglose y van a salir todos los tratamientos que dan como resultado esos totales Susana nos pregunta si yo quisiera descontar gastos de financiación a un presupuesto o tratamiento a veces un porcentaje diferente en cada paciente donde se indicaría claro bueno es que esto va para otra formación para la formación de 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 la creación de financiaciones cuando se hace una financiación se puede registrar los gastos que lleva asociada a la financiación y si los registramos el programa prorrateará ese gasto a partes proporcionales entre los tratamientos que tenga dentro del plan lo vamos a hacer muy rápido para que veáis que se puede aunque como os digo las financiaciones dan para una formación solo para ello voy a borrar este ingreso para financiar el plan completo desde los datos económicos pincho en el plan de tratamiento y lo financio entonces cuando financiamos con una financiera financiación con financiera al programa le podemos decir por ejemplo le vamos a decir que esto lleva un 5,5% de gasto aquí me calcula los euros que serán ese 5,5% en función de lo que cueste lógicamente y al generar las cuotas a cada tratamiento le habrá puesto si nos vamos a planificación y editamos cualquiera de ellos la corona por ejemplo a cada uno le ha puesto los gastos de financiación que le correspondan en función del precio del tratamiento en este caso que le he puesto un 5,5% pues el 5,5% del importe de ese tratamiento nos pregunta Almudena si se pueden imprimir los listados para entregárselos al doctor sí, claro lógicamente como todos los listados una vez tenemos aquí en pantalla los tratamientos que dan como resultado esos totales este desglose pues igual que todos los listados de gestión lo exportamos a Excel y desde el Excel ya pues lo imprimimos o se lo mandamos le mandamos el Excel o lo que quieras bueno yo mandar el Excel no os lo recomiendo mucho porque sería manipulable y podría cambiar los valores pero lo podéis guardar en PDF por ejemplo y remitirles el PDF sin problema bien nos pregunta también Corey 6 si por qué no añadimos los fijos por tratamiento como os decía estamos viéndolo vale entonces bueno de momento lo podéis hacer como yo os he contado y pues en futuras ediciones de la aplicación seguro que se incluye me está pasando también pregunta de Cristina Martos ¿cómo puedo meter el gasto de la financiación si esa financiación es parcial y no por el total del plan? da igual porque a la hora de financiar como le decimos que importe financiamos ese porcentaje lo va a calcular sobre ese importe que financiamos no sobre el total del plan también lo calcula proporcionalmente vale bueno pues ahora sí que creo que están todas las preguntas respondidas como os decía de todas maneras para los que tengáis Twitter estaros pendientes y si nos seguís pues os lo agradeceremos todavía más pero estaros pendientes del Twitter porque colgaremos todas las preguntas que hayáis hecho en el hilo de esta formación para que podáis ver la respuesta a todas tanto a las vuestras como a las de otros compañeros y podáis enriquecer la formación que habéis recibido pues como os decía muchísimas gracias a todos y un saludo 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 y un saludo